¿Eres egresada o egresado un ADEM? Te invitamos a participar en el proyecto para la actualización de los programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en conjunto con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, CENEVAL. ¡Participa! Tienes la oportunidad de apoyarnos para mejorar los programas de estudio de esta modalidad educativa de la Secretaría de Educación Pública. Escríbenos al correo institucional egresados-arroba-nube.unadmexico.mx Proporcionanos los siguientes datos. Matrícula, nombre, programa educativo y correo electrónico personal, diferente al institucional. Fecha límite para confirmar tu participación, 10 de septiembre de 2022. Fecha de aplicación, diciembre de 2022. Orgullo y corazón, un ADEM.